Aprenda La Palabra La Palabra La Palabra La Palabra La Palabra Veamos un regalo ¿Sabes lo que es? Oh! ¿Por donde? Por donde quieras Oh! Que bonito! Se veía como una tecnología tan lejana, no sé, en 2014, que tú ves las noticias y que en Estados Unidos, que en Alemania, que las, como te digo, las impresoras 3D, que se yo, se ve como lejano. Y que haya llegado tan luego y todo el mundo lo ve como proyecto, que mira, el día de mañana podría ser para Martín. Y que se haya dado tan rápido y tan bonito, que agradecerle a usted, de todas maneras. Bueno, la verdad que verlo tan contento a él, eso es lo que te decía, en realidad como que te das cuenta que la felicidad no tiene límite. O sea, él siempre ha sido un niño súper feliz, entonces es como aumentar la felicidad en él y que él se pueda seguir desarrollando sin límite. Pero todas estas cosas para él son motivación, son motivación y él está orgulloso de su mano biónica, que en realidad siempre se lo mostrábamos, como decía Marcelo, como proyectos a futuro, quizás no tan cercanos, ¿cierto que sí? Sí. Y lo importante también es que él se siente súper importante, porque se siente súper cachetón ahora, con su mano biónica. Y yo creo que el único que quiere ir a la clase ahora, con mayor razón ahora, ¿cierto? Gracias. Gracias. Gracias.